Con el objetivo de conocer los procesos implementados por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliguarma, para garantizar alimentos inocuos y de calidad, la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local UGELTALARA, Giovanna Pantapanta, y la directora del Área de Gestión Pedagógica Carmen García Bustamante, participaron de una visita al almacén del proveedor adjudicado para brindar el servicio alimentario en la provincia petrolera. Durante la visita al almacén del proveedor, ubicado en el distrito de 26 de octubre, las autoridades educativas en compañía de la jefa de la Unidad Territorial Piura, Paola Cruz Panta, y el supervisor de planta y almacén verificaron cada uno de los productos y serán distribuidos a las 97 instituciones educativas públicas usuarias de la provincia, donde estudian 17.873 escolares de los niveles de inicial y primaria. Desde UGELTALARA venimos trabajando no solo por lo pedagógico y lo administrativo, sino también reconocemos la importancia de la labor del programa y de los comités de alimentación escolar, porque con una alimentación saludable habrá mejores resultados en lo pedagógico, refirió la directora de UGELTALARA. Asimismo, agregó que tras verificar la condición de los alimentos, con certeza se puede señalar que los entregados a los estudiantes son de óptima y buena calidad. Los productos que serán distribuidos en esta parte de la región son aceite, azúcar, leche, conserva de pescado, conserva de cerdo, harina extruida de maíz, harina extruida de trigo y chocolate en barra. Además, se ha considerado la entrega del producto Arroz Fortificado, que cuenta con 8 vitaminas y 2 minerales, hierro y zinc, que fortalecen el sistema inmunológico de los escolares y previenen la anemia. La funcionaria informó que desde la UGELTALARA se viene trabajando de manera articulada con otros actores como su prefectos y tenientes gobernadores, quienes realizan la vigilancia social de los servicios vinculados a la institución educativa. ¡Gracias!